hola qué tal amigos yo soy claudia espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos el caso de kayla rené roland kayla rené roland nació el 12 de mayo de 1993 en el municipio de montmore's ubicado en el condado de genesee en el estado estadounidense de michigan en el año 2000 kayla era una niña amable y sensible de seis años a la que le encantaba la iglesia y le encantaba ver su programa de televisión favorito barney su niñera describió que tenía un corazón de oro y que en la escuela era la mejor lectora de su clase de primer grado el 29 de febrero de 2000 kayla llegó a sus clases en la escuela primaria well la escuela estaba situada en el corazón de un barrio peligroso plagado de desempleo y gran consumo de drogas durante un cambio de clases la mayoría de los estudiantes de primer grado estaban alineados en el pasillo listos para pasar a su siguiente clase mientras algunos niños permanecían en el salón de clases incluida kayla la maestra de primer grado alicia yud salió al pasillo para ver cómo estaban los otros niños cuando la maestra salió del aula didrek owens también de seis años se acercó a kayla mientras estaba de pie frente a ella didrek le dijo no me gustas kayla se dio la vuelta y replicó y que sin responder dedrick sacó una pistola calibre 32 de la cintura de su pantalón y le disparó a kayla la bala entró por su brazo derecho y viajó a través de una arteria vital mientras una pequeña mancha roja se extendía por su blusa kayla dijo voy a morir a otro compañero de clase antes de caer al suelo la maestra de kayla que escuchó la conmoción volvió corriendo al salón de clases vio el cuerpo salpicado de sangre de su alumna y llamó al 911 después del tiroteo didrek colocó el arma sobre su escritorio y salió corriendo al pasillo donde fue detenido por funcionarios escolares y llevado a la oficina del director kayla fue atendida por paramédicos en el lugar y trasladada de urgencia al centro médico donde fue declarada muerta a las 10 29 am los gritos de su madre se podían escuchar por los pasillos del hospital posteriormente didrek se convirtió en el tirador escolar más joven en una nación abrumada por tales tragedias fue detenido por la policía donde explicó lo que había hecho se observó que no mostró ningún remordimiento ni parecía molesto simplemente creía que había sido travieso y que había sucedido algo malo después de contar su historia didrek se sentó a hacer dibujos en una hoja de papel que le entregaron las autoridades pensó que esto era como la televisión es decir que la gente en realidad no muere le estaba expresando a la policía que no entendía lo que era real como pronto se hizo evidente didrek y su hermano mayor habían estado viviendo con su tío marcos y gemel el amigo de este todos los integrantes de ese hogar vivían en un fumadero la madre de didrek tamarla owens había mudado a los dos niños con su hermano y su amigo después de que la joven familia fuera desalojada de su casa básicamente didrek vivía en el infierno la casa había estado bajo investigaciones federales por tráfico de drogas y armas antes del tiroteo sin embargo la policía todavía estaba preparando el caso a pesar de sus evidentes problemas la madre de didrek había estado trabajando en dos empleos en el momento del tiroteo su padre estaba en prisión por quebrantar la libertad condicional había sido condenado por posesión de fármacos una investigación descubrió que el arma utilizada en el tiroteo había sido robada por gemel el amigo de su tío quien rutinariamente la mantenía cargada y a menudo la hacía girar frente a los dos niños creando una atmósfera de circunstancias imprudentes en los días previos al tiroteo varios testigos le dijeron a la policía que habían visto a didrek jugando con el arma que no estaba guardada en un lugar seguro es alarmante que los vecinos hayan llamado a la policía en numerosas ocasiones porque sabían que las condiciones de vida de los pequeños que vivían en ese hogar eran inaceptables se descubrió que a lo largo de su corta vida didrek tuvo problemas de conducta era conocido por patear y golpear a sus otros compañeros de clase y buscar peleas un compañero de clase recordó como él lo había golpeado después de que se negó a darle un pepinillo también había sido suspendido una vez por apuñalar a un compañero de estudios con un lápiz de hecho didrek había atacado a kayla de antemano y justo el día antes del tiroteo intentó besarla en el patio de recreo y ella lo empujó más tarde le dijo a la policía que había llevado el arma a la escuela en un intento de asustar a kayla después del altercado en el patio de recreo poco después del tiroteo el fiscal del condado artur bush dijo que didrek sabía que el arma estaba cargada cuando la sacó de sus pantalones y disparó pero si podía entender cuál sería el resultado era otra cuestión la ley de michigan establece que alguien debe tener la edad suficiente para tener la intención de cometer el delito de asesinato además el derecho común de los eeuu decreta que un niño menor de 7 años no es penalmente responsable y no puede ser condenado por un delito grave por lo tanto se declaró que didrek carecía de la capacidad de formar intenciones y no fue acusado de asesinato en cambio fue expulsado durante 90 días de acuerdo con la ley anti armas escolar de michigan y colocado en un hogar de acogida después del tiroteo el padre de didrek se disculpó por el tiroteo pero se negó a asumir la responsabilidad por no guardar el arma en un lugar seguro y por lo tanto otorgarle a didrek el acceso al arma jamel james el amigo del tío de didrek fue acusado de homicidio involuntario no se opuso y fue condenado a entre 2 y 15 años de prisión marcos winfrey el tío de didrek se declaró culpable de cargos federales por posesión de armas de fuego y fue setenciado entre 6 y 12 meses de prisión tamarla owens quien afirmó que no tenía idea de que se vendían armas robadas dentro de la casa fue acusada de negligencia se celebró un servicio público en memoria de kayla roland en su honor el viernes 3 de marzo del año 2000 se colocaron seis velas afuera de brown funeral home por cada uno de los seis años de kayla durante todo el día kayla fue la víctima más joven de un tiroteo en la escuela en los estados unidos hasta el tiroteo en la escuela primaria sandy hawk en 2012 la madre de kayla verónica se convirtió en una firme defensora de un control de armas más estricto verónica guarda un relicario con un grabado de su hija kayla alrededor de su cuello la escuela de la pequeña kayla quedó abandonada tras el tiroteo la primaria o el cerro en 2002 debido a la disminución de la inscripción y las dificultades financieras el campo sufrió graves daños por un incendio provocado en 2005 y fue demolido en 2009 en el 2006 kate lindean de seis años quien podemos apreciar en la foto sostiene una fotografía de su clase de jardín de infantes de la escuela primaria well kate lindean era amiga de kayla las dos siguieron siendo amigas y frecuentemente jugaban juntas en la escuela a pesar de estar en diferentes clases de primer grado los hijos de elizabeth hermana de verónica tan nil de tres y sabana de dos miran un artículo enmarcado sobre kayla elizabeth perdió a su hermana kayla hace 20 años en el tiroteo y bueno amigos hasta aquí el caso informativo de la pequeña kayla por favor no olviden dejar su like y comentario ya que de esta manera yo puedo traer más casos al canal si llegases hasta aquí muchas gracias por ello yo soy claudia espero que estés pasando un excelente día donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye un saludo Gracias por ver el video.